En el día de hoy escribe un artículo ¿Por qué la derrota del PLD y la victoria del PRM? Y hace un recuento de toda la diablura que Danilo y ese equipo palaciego intentó hacer para modificar la constitución y que Danilo pudiera reelegirse haciendo todo tipo de maniobras y cometiendo todo tipo de abuso y que dice Leonez que yo incluso varias veces he hablado de eso aquí que la lucha del pueblo la lucha del pueblo puso entre la espada y la pared las pretensiones de Danilo pero que lo que le puso la tapa de pomo como yo siempre he dicho aquí fue una enigmática, así mismo dice Leonez una enigmática llamada desde Washington la llamada aquella de Mike Pompeo el secretario de Estado que fue lo único oigan, el pueblo en contra de eso y Danilo y ese grupo dispuesto a que este país se produjera un baño de sangre por las ambiciones de esa gente la gente no tiene ni idea lo que pudo haber pasado en este país con ese grupo ambicioso si eso Estados Unidos que yo lo dije siempre Estados Unidos que no lo quiere el PLD abiertamente los que ven este programa saben que yo siempre decía eso es Estados Unidos que no lo quiere Estados Unidos por varias razones que ya yo he explicado en otras ocasiones varios factores y pero ese grupo estaba dispuesto a todo señores dispuesto a todo si aquí no se le hace una resistencia ese grupo y Estados Unidos viendo lo que eso podía conducir miren no se sabe de lo que nos hemos librado los dominicanos y como dice Leonel ahí es lamentable y yo lo dije en mi momento mira quisiera yo tener esos programas yo dije yo decía que lamentable que tenga que intervenir Estados Unidos que para parar esa reelección y esos planes criminales que tiene ese grupo tenga que intervenir Estados Unidos porque miren si no se produce esa llamada el pueblo lo derrotó es verdad pero ese grupo estaba dispuesto a todo a todo estaba ese grupo dispuesto y Danilo es capaz de todo lo demostró Danilo se veía desafiante Danilo se veía que no le paraba bola nada como dicen los tigres miren y ese grupo si no se produce esa llamada uno no sabe lo que hubiera ocurrido en este país buenas tardes buenas tardes bien gracias un placer a la orden a la orden Omar yo quiero que usted me explique yo quiero que usted me explique por qué el toque de queda nada más es para la gente vieja y para los seres dígame cuál es ese problema esto que requiere para todo el mundo esto que requiere nada a mi hijo dígame Omar Omar vea aquí ya va mi domingo es un diciembre para cajeros para los millones no lo que pasa es déjeme decirle el toque de queda para todo el mundo pero hay gente que lo violan y la autoridad no se impone ¿me entiende? exactamente la autoridad no se pone los pantalones y se hacen muchas veces de la vista gorda hemos recibido ahora que usted dice eso cientos de denuncias de sitios de comunidades de sectores de barrios que estos que de queda no los respetan cientos de denuncias de muchísimos sitios a diario me llaman en el programa fuera del aire en la calle miro más en tal sitio es un desastre aquí hay un sitio que beben fuman juca alante de todo el mundo hacen cumpleaños hacen bodas que está prohibido y la gente viola todo eso y la autoridad no se impone porque si la autoridad se impusiera no importa lo que digan es la aplicación de la ley la dictadura de la ley otro gallo cantaría buena tarde si buena tarde Omar como está bien un placer bueno Omar ya van a comenzar a vecinar todos los directores regionales y distritales ya hay una resolución del consejo de educación que salió esta tarde ya tiene facultad y ministro para comenzar a vecinar todos los directores regionales y distritales y aquí al ministro le dice que están todos los vecinales ah pues vamos a esperar esos nombres entonces de quienes son los designados y los agraciados muchas gracias por esa información miren señores para que ustedes vean que la falta de autoridad y la falta de un régimen de consecuencias ustedes ven esos gallitos que desafían la autoridad y que hacen atento a ellos esto que le queda a que van a Estados Unidos y no se atreven a eso y usted lo ve pianito ¿sabe por qué? porque allí le aplican la ley ellos lo hacen aquí eso y aquí hacen muchísima vagabundería y aquí hacen de todo y desafían que lo hagan allá para que usted vea lo hacen aquí porque la autoridad no se da a respetar porque las autoridades aquí la mayor parte son corruptas unos malditos corruptos que los que viven es buscando un cuarto y nadie lo respeta y la gente lo desafía la gente lo desafía usted ve a la gente pero yo lo veo eso señores la gente está en la calle bebiendo y cosas y cuando ve a la policía se esconden y mueven y salen porque no le temen a la autoridad porque es una autoridad que no se gana el respeto ellos van a Nueva York y usted lo ve que pianito que anda porque saben que allí se le aplica la ley allí se le aplica la ley allí son otra gente eso mismo que aquí desafían todo eso mismo que aquí usted lo ve en esos barrios haciendo diablura van a un país de esos y no solo en Estados Unidos van a España y andan pianito van a Alemania y andan pianito van a Suiza donde están la mayor parte de los dominicanos Italia y andan pianito no se atreven a hacer toda esa bajamundería que hacen aquí ve la playa y la mayoría de playa del país que se ha dicho mil veces que la playa no pueden estar abiertas puede haber esa participación masiva de la playa y ellos van ayer se formó un tapón de apaga y vámonos pero es que no se hace respeto aquí está Ramón Cordero un gran televidente de este programa buenas Ramón mi amigo Omar como tú estás hermano excelente mirando a ti y descollando esas ideas gracias hermano gracias un placer para mi tu amigo y hermano Abel te envía saludos un saludo a Abel un saludo a Abel gracias Ramón hermano siempre es tuyo te envié una caricatura muéstrala en la cámara ah pues déjame ver déjame ver aquí tengo una llamada por favor está bien gracias Ramón gracias una llamada por aquí buena hola si pues bueno oye Omar es para decirte que ese comentario que tú estás haciendo ahí es muy bueno si todos los comentaristas de aquí de este país fueran como tú aquí las raterías no existieran tanto a lo público así es porque mira es vergonzoso porque aquí no esto es una ratería Omar una ratería es verdad tú tienes razón esto es una ratería así mismo es esa es la palabra esto es una ratería muy correcto de tu parte gracias hermano déjame ver lo que Ramón me envió que me dice que mandó una caricatura entonces oye esto es una vergüenza una vergüenza una vergüenza entonces ay espérate vamos a coger esta llamada pero quiero que buena buena buenas tardes Omar ¿cómo tú estás? bien un placer igual Omar ¿sabes lo que está pasando aquí? que los funcionarios grandes del Perse están nombrando sus gentes y sus mujeres y sus chulas aquí están pasando muchísimas cosas grandes que después nos vamos a entablar para que tú veas lo que está pasando aquí por eso nosotros y nos quedamos toditos fuera nos quedamos mucho fuera está bien gracias nada